Bienvenidos a Cristopedia. En esta ocasión continuaremos con uno de los relatos documentados en los que participó el padre Cándido Amantini y su discípulo, el padre Gabriel Amort. Desde la voz narrativa de este último. Comencemos. Estoy apenas en el inicio de mi carrera de exorcista. El padre Cándido Amantini me ha tomado amorosamente bajo sus brazos protectores. Por lo demás, el mandato de aquel que es, hasta 1991, el arzobispo vicario de Roma, el cardenal Hugo Poletti, ha sido claro, siga al padre Cándido Amantini y aprenda de él lo que más pueda. Roma necesita de exorcistas y el padre Cándido está viejo ya. Lo recuerdo como si fuera hoy, el padre Cándido, en la cima de la Escala Santa, el santuario adyacente a la Plaza San Juan en Letrán que encierra esa escalera que la tradición cree que fue transitada por Jesús para presentarse ante las autoridades romanas. Lo recuerdo, imponiendo sus manos todo el día a centenares de fieles que de continuo pedían discernimiento de su parte. Tú sí, tú no, decía a los que le preguntaban si debían volver donde él para recibir más oraciones. Él, en efecto, sentía con la sola imposición de las manos si las personas necesitaban oración. Le bastaba verdaderamente poco, bienaventurado. Por lo demás, era un hombre santo, y el proceso de beatificación y canonización abierto hace poco en la diócesis me lo confirma. Para la iglesia él no es todavía oficialmente santo, pero para mí y para muchos fieles ya lo es. En cuanto a sus dones espirituales, un episodio está presente indeleblemente entre mis recuerdos. Me encontraba con él y me mostró unas fotografías. Tomé la primera, que era de un hombre, y me dijo, ve, Padre Amor. Y yo, yo no veo nada, Padre Cándido. Y él me respondió, ve, este hombre no necesita nada. Luego tomó la foto de la mujer y me preguntó de nuevo, ve, Padre Amor. Y yo le repetí, yo no capto nada, Padre Cándido, ni veo. Nada. Y él, esta mujer necesita muchos tratamientos médicos, debe dirigirse a los médicos y no a los exorcistas. Finalmente, tomó la foto que tenía de una joven, ¿ves, Padre Amor? Esta joven necesita un exorcismo, ¿ves? Y respondí, Padre Cándido, yo no veo nada. Veo sólo si una persona es bella o fea. Y si debo ser sincero, esta chica no está nada mal. Y él se echó a reír. Estaba bromeando, pero él ya había comprendido que esa chica necesitaba de Dios. Dora, la mujer de Ángelo Batisti, se presenta una tarde en la escalera santa. Le cuenta al Padre Cándido lo que le está sucediendo a su marido. El Padre Cándido sabe quién es Ángelo, sabe de la unión que siempre ha tenido con el Padre Pío. Por ese motivo las palabras de la mujer lo inquietan. Ángelo es desde hace tiempo su amigo y saber que está en dificultades es algo que no lo deja tranquilo. Iré esta tarde, le dice y se despide. Entonces me llama. ¿Padre Amor conoce a Ángelo Batisti? Sí, claro. Ha venido a buscarme su mujer. Dice que está mal, que no habla hace meses, precisamente desde cuando se jubiló y que un religioso que trabaja en el Vaticano le ha aconsejado que me llamara. No sé qué pensar, estoy preocupado. Efectivamente, hace tiempo que no tengo noticias. Suyas. ¿Voy donde él esta tarde? ¿Puede acompañarme? Sí, claro. Iré con gusto. Si el Padre Cándido está preocupado, evidentemente hay motivos. No se preocupa nunca así. Es consciente de que no es necesario. En este caso, en cambio, percibe que hay algo que no anda bien. Le ha bastado escuchar el tono de la voz de la señora Dora para comprender que la situación no es afortunada, ciertamente no sabe exactamente de qué se trata. Pero en su corazón espera que por una vez no sea necesaria su intervención. ¿Cuántas veces acompañé al Padre Cándido en sus salidas? Fueron para mí una escuela fundamental. En general, estar junto a una persona santa es siempre una escuela divina. Para alguien como yo, que de un momento a otro ha pasado de ser el sacerdote periodista, era editor de la revista Madre Didió de los Paulinos, el grupo de religiosos al que pertenezco, a convertirse en exorcista. Ayudar en sus exorcismos ha sido una enseñanza importante, diría que decisiva. Es también por esto que sugiero siempre a los obispos. Que nombren exorcistas que hagan que los jóvenes puedan estar por lo menos un tiempo junto a los ancianos. Es decisivo para un sacerdote que comienza a exorcizar ver cómo realiza la misión uno que tiene más experiencia que él. Además, estar simplemente al lado, sin hacer nada, puede ser útil. Estar al lado y observar en silencio, esto cuenta. Del Padre Cándido recuerdo muchas cosas, pero ante todo no puedo olvidar su fe. Tenía una fe pura, sana, sin titubeos. Y esta fe era su fuerza. Porque no tenía miedo. Satanás era el que temblaba ante él. Él no temía nada. Estaba completamente aferrado a Cristo, una fe imposible de objetar incluso para él. Más violento de los diablos. Es por esto que siempre se dice que es la fe la que expulsa al demonio. La fe del hombre, incluso del último de los hombres, si es sincera y humilde, vence todo. ¿No lo sabían? En las cosas espirituales no vence quien habitualmente tiene lo mejor del mundo. Son los débiles y los impotentes preferiblemente son los pobres que esperan sólo en Dios los que están delante de todos. Los ricos, los que ya saben todo y no necesitan nada, en el cielo no son más que los últimos. Es mejor ser los primeros en la vida o los primeros en el cielo. Yo digo, mejor ser los primeros en el cielo, porque el cielo dura una. Eternidad. Y además, ser los últimos en la tierra puede traer gran felicidad. Porque quien está atrás y confía sólo en Dios recibe de Dios muchos de esos dones, muchos de esos prodigios que ningún oro en el mundo puede igualar. En pocas palabras, son últimos sólo en apariencia. Porque en verdad están delante de todos en el corazón de Dios. Intenten confiar sólo en Dios y serán capaces de grandes cosas, hasta de oponerse con prodigios y señales a terribles reyes. Lo dice incluso el libro de la sabiduría. Y creerlo significa creer que ustedes serán los señores del mundo, los dominadores de esta tierra. Todo lo podrán en el nombre de Jesucristo. El Padre Cándido camina velozmente. Está sereno aunque deseoso de llegar rápidamente a casa de su amigo Ángelo. Camina absorto en sus pensamientos, los grandes anteojos caen un poco sobre la nariz. Y yo detrás de él. No hablamos. Más bien oramos. Ambos, cada uno por su cuenta, pedimos a la Virgen que venga en nuestra ayuda. También esta es una enseñanza que he aprendido del Padre Cándido, contra ciertas potencias, contra ciertos espíritus, la Virgen es vencedora desde siempre. Y es importante invocarla antes de un exorcismo. Basta un pestañeo suyo para cerrar las puertas del mal. Invocarla, sobre todo con el rosario, como ya he dicho, significa saber ya que la batalla será ganada. Subimos a pie las escaleras de la casa de los Batisti. Tocamos y nos encontramos de frente una escena que de verdad nunca habríamos imaginado presenciar. Al abrir la puerta hay un hombre, vestido con chaqueta y corbata, afeitado y perfumado, bien peinado. Nos acoge con una sonrisa seráfica y nos dice con voz aguda, Padre Cándido, Padre Gabriel, bienvenidos, punto. Ese hombre no es un extraño. Ese hombre es Ángelo Batisti. ¿Es acaso posible? Dora había dicho que estaba mal. ¿Es posible que nos haya mentido? La escena es surrealista. Dora, detrás de Ángelo, hace un gesto como para decir, no sé cómo puede ser posible, punto. Ella, tomando la palabra, de algún modo trata de explicar, hace un rato le dije a Ángelo que vendrían. Se levantó de la cama solo, se bañó, se vistió y los ha recibido. Desde antes de que se jubilaran no lo veía así. No sé qué decir, punto. ¿Pero qué dices, Dora? ¿De qué hablas? La interrumpe Ángelo, sorprendido. Ah, amigos míos, las mujeres son así, ven cosas que nadie ve más que ellas. Ellos mismos no entienden lo que les sucedía, el significado de lo que Dios les mostraba estaba velado. Ángelo, amor mío, hace tres meses que no hablas. ¿Te has dado cuenta o no? Y se levantó y al instante tomó su camilla y se fue a su casa. Guión bajo Dora, no entiendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Tres meses que no hablo? Tal vez estás un poco cansada. Pero él les dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros y os soportaré? Trae acá a tu hijo, punto. El padre Cándido decide intervenir. Hace gestos a Dora para que no diga nada más y nos acomodamos en la sala de estar. Entonces, querido Ángelo, pregunta, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo va tu jubilación? Tengo que decir, apreciado padre Cándido, que me siento bien. Cierto, ahora paso mucho más tiempo en casa que antes. Es verdad, al comienzo no fue fácil, pero ahora me siento realmente bien. ¿Ah, sí? Me alegra que estés bien. No sabes cómo sienten tu falta en el Vaticano. Sé que eres una figura indispensable para ellos. No creo que sientan mi ausencia. En tantos años de trabajo he aprendido que nadie, realmente nadie, es indispensable. Siempre hay alguien que puede reemplazarnos. Eso es verdad. Piensa en mí. Hasta hace poco tiempo me preguntaba, ¿quién podrá reemplazarme en la diócesis? Y, ahora, mira un poco a quien tengo al lado hoy, el padre Amort. Sé que sabrá hacer lo mejor que yo, estoy seguro de eso. Trato de protestar, pero no me dan lugar. La conversación sigue por varios minutos, marcada por el signo de la cortesía y de la afabilidad. No hay rastro de las tinieblas de las que Dora había hablado pocas horas antes al padre Cándido. Hay solo gentileza, cortesía, a mi modo de ver incluso mucho amor en esta casa. ¿O será posible que yo no logre entender adecuadamente las circunstancias o no? Dora, me resulta complicado comprender su estado actual, parece estar bajo una gran tensión. Su expresión denota cierta desilusión debido a la aparente normalidad que se respira en esta casa. Su esposo actúa como un auténtico caballero, como si fuera un viejo amigo. No se perciben señales, ni hay indicio alguno de la angustiante situación que Dora describió al padre Cándido hace poco. Esto me hace plantear la pregunta, ¿acaso ese consejo del padre Cándido, sugerido por un religioso inexperto en exorcismos, ha sido un error? En ocasiones, alguien sin experiencia en enfrentar posesiones demoníacas, incluso si es una figura religiosa, puede equivocarse rotundamente y ver maldad donde no la hay. Esa es una posibilidad. Puede ser que el religioso se haya equivocado. El padre Cándido mantiene una tranquilidad aparente. Conversa amigablemente con Ángelo, observándolo sin mostrar ninguna señal de inquietud. En un momento, propone, bueno, querido Ángelo, ha llegado el momento de mi partida. ¿Podríamos tener una breve oración antes de despedirnos? ¿Le gustaría recitar juntos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre? Por supuesto, ¿por qué no? Lo haré con gusto, responde Ángelo. El mismo comienza el Padre Nuestro, rezando con profunda concentración, junto a mí, el Padre Cándido y Dora. Ángelo ora sin mostrar ningún comportamiento inusual. Ángelo sigue siendo el mismo Ángelo de siempre, el amigo del Padre Pío, un hombre de profunda fe y constante oración. Ángelo no se parece en nada a la persona descrita por Dora al Padre Cándido. Afortunadamente, los sombríos pronósticos no se cumplen en esta ocasión. Incluso el Padre Cándido parece convencido de ello, dado su apresurado deseo de marcharse, lo cual interpreto como una señal de que no teme la presencia de nada negativo en esa casa, o al menos así lo percibo. Sin embargo, al salir de la casa, noto que el Padre Cándido está visiblemente preocupado. Padre Cándido, ¿qué está ocurriendo? Es por Ángelo, no me convence. ¿A qué se refiere con no me convence? Me pareció tranquilo, especialmente comunicativo. En resumen, me dio la impresión de estar bien. Es cierto que aparentaba tranquilidad, pero no era la misma persona. Por ahora, prefiero no profundizar más en el tema. Comprendo que, una vez más, lo que el Padre Cándido vio difiere de lo que yo vi. Esto me hace reflexionar, ¿será posible ocultar el mal de manera tan efectiva? ¿Puede Satanás esconderse tan profundamente? Al día siguiente, el Padre Cándido me llama a la escala santa y comenta. Deseo hablar con Dora y me gustaría que esté presente para escuchar la conversación. Este caso podría ofrecerle lecciones valiosas en el futuro. Le recordará que no debe asumir automáticamente que todas las personas que buscan su ayuda están poseídas. En cambio, es prudente mantener cierta reserva ante tales individuos. Sin embargo, también debe recordar que nunca debe bajar la guardia frente a Satanás. Estar alerta es crucial. A veces, incluso cuando cree que se ha ido, puede seguir acechando. Y si cree lo contrario, en ese momento es cuando puede estar más cerca. Siempre es prudente desconfiar de él y, al mismo tiempo, confiar plenamente en Dios. Dora, buenos días, soy el Padre Cándido, ¿cómo se encuentra? Padre, tenía la intención de llamarlo, pero dudé. ¿Qué está sucediendo? Por favor, comparta sus preocupaciones. Se trata de Ángelo. En este momento, está en su habitación, sentado en la cama y sumido en su silencio habitual. Ayer por la tarde, justo después de que se fueran, experimentó una reacción extrema. Recuperó la capacidad de hablar, lo cual es positivo. Sin embargo, me dirigió insultos de una magnitud que nunca antes había experimentado en su vida. Me advirtió que no debería permitir que volvieran a esta casa, que no desea verlos, que siente repulsión hacia ustedes y los odia. Gritó de manera descontrolada, con una mirada desorbitada. Nunca lo había visto tan agresivo. Luego, tras esa tormenta, volvió a su estado previo a su llegada, silencioso como un muerto, melancólico y reflexivo. Dora, por favor, no dude en llamarme siempre que lo necesite. No debe preocuparse por molestarme. Ayer por la tarde, su esposo estaba ocultando algo. ¿Qué quiere decir con eso, padre? No entiendo. Desafortunadamente, tengo noticias desalentadoras. Ayer, cuando su esposo estaba alegre y cortés con nosotros, no fue una mejora mágica. En realidad, sufre de posesión diabólica. Ayer, no era el quien estaba siendo tan amable, sino otra entidad que reside y actúa dentro de él, independientemente de su voluntad. Sé que suena absurdo, o mejor dicho, parece absurdo, pero así es como es. Estoy confundida. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Qué significa todo esto? En este momento, no podemos ahondar en demasiados detalles. No entiendo completamente cómo Ángelo ha llegado a estar poseído, pero eso es un hecho. Creo que debemos planear algunos días en los que el Padre Amort y yo podamos visitarlo. Realizaremos oraciones junto a él y por él. Mientras tanto, usted debe intentar comunicarse con él y motivarlo. Es fundamental que el ángelo que conocemos recupere gradualmente el control sobre sí mismo. Él debe luchar y esforzarse por expulsar el mal que lo ha invadido. Si su voluntad no se pone en acción, la tarea será ardua. Cuando el espíritu que posee a una persona puede hacer que simule un comportamiento como el de ayer por la tarde, eso indica una posesión intensa, arraigada. Sin embargo, una parte de él todavía está consciente. Debe permitir que esa parte emerja y luche contra el mal. Dora permanece en silencio durante unos momentos. Yo también guardo silencio, sentado cerca del teléfono mientras el Padre Cándido continúa hablando. Dora expresa su incredulidad. Pero, Padre, Ángelo siempre ha sido un ferviente creyente. Iba a misa a diario, rezaba, se confesaba. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? No podemos dar una explicación sencilla a esto. Es una situación difícil de comprender. Satanás no puede entrar en aquellos que están en gracia de Dios. A menos que Dios lo permita con un propósito específico relacionado con la santidad de la persona. Pero entienda que estoy explorando ideas que no debería. En cualquier caso, lo importante ahora es la acción. Le insto a que hable con Ángelo con sensibilidad. En los próximos días, volveremos a visitarlo. Quizás podríamos organizar una cena en una ocasión para evitar despertar sospechas sobre nuestra verdadera intención, que, digamos, está relacionada con el exorcismo. El Padre Cándido baja el auricular y pronuncia una rápida bendición por teléfono, como si intentara extenderla hasta la casa de los Batistí. Me mira seriamente y comenta, estoy preocupado por Ángelo. Incluso el Padre Pío, su amigo, sufrió ataques del demonio, pero nunca una posesión. Esto es diferente. ¿Cómo puede ser? ¿Es posible que Dios permita esto? Y si es así, ¿por qué? ¿Cuánto sufrimiento existe en el mundo si permite que uno de sus hijos pase por algo así? Si Ángelo está poseído, ¿significa que nadie está a salvo? No, querido Padre Amor. Aquellos que viven en gracia de Dios no deben temer. Esto es un caso singular y misterioso. Dios tiene evidentemente un plan que sólo aplicará a unos pocos escogidos, a los elegidos, en mi opinión. ¿Qué plan es ese? No lo sé. Pero si este sufrimiento se ofrece para la gloria de Dios, podría tener el poder de salvar innumerables almas. El mal es un enigma indescifrable. Es una perversión terrible el hecho de que pueda atrapar a tantos seres humanos. Sin embargo, lamentablemente, es una realidad. Con demasiada frecuencia, el ser humano, incluso cuando tiene el bien al alcance, elige de manera voluntaria el mal. ¿Por qué? No tengo una explicación y dudo que alguien pueda proporcionarla. ¿Por qué Satanás se rebeló contra Dios? Es un misterio insondable relacionado con la libertad, un don valioso otorgado por Dios, pero que, si se utiliza de manera incorrecta, se convierte en un arma de doble filo. En cualquier caso, en términos generales, se puede afirmar que a menudo permitimos que el mal entre en nuestras vidas de manera gradual, casi imperceptible. Pero incluso una pequeña fisura abierta permite que el mal entre de manera más poderosa sin que lo notemos, y pronto esa fisura se convierte en una puerta abierta de par en par. El diablo siempre recurre a esta estrategia. Por ejemplo, divide a las parejas al hacer que uno de los cónyuges se aleje del otro de manera progresiva. Puede comenzar con un enamoramiento por una tercera persona. En lugar de poner fin de inmediato a este sentimiento, que socava el amor que Dios siempre ha querido, se dejan llevar por él, diciendo, ¿qué tiene de malo? Pero con el tiempo, permiten que esta tercera persona se vuelva cada vez más influyente en sus vidas, hasta que no pueden separar sus corazones de ella. Cuando preguntan, ¿cómo puedo dejarlo si estoy tan enamorado? Mi respuesta suele ser, deberías haberlo considerado antes. Satanás también destruye vidas a través de las drogas, por ejemplo. Es decepcionante ver a quienes hablan públicamente de la inocencia de fumar marihuana. No son conscientes de cuántos jóvenes han perdido la vida debido a las drogas después de comenzar con un simple porro de marihuana. La marihuana abre la puerta a sustancias más fuertes y, lamentablemente, no se necesita mucho para causar daño, sin mencionar los estragos en la vida cotidiana que experimentan los adictos. El mal es, por lo tanto, un enigma. Con frecuencia, el ser humano se deja seducir por él, incluso cuando, al menos al principio, se podría haber evitado simplemente cerrando las puertas de inmediato y evitar daños posteriores. Pero pronto me doy cuenta de que el caso de Ángelo es único en su género. No recuerdo otro caso similar al suyo. No recuerdo a otra persona que haya sido poseída a pesar de tener una vida de fe tan sólida. Dora está conmovida y devastada. Quisiera comunicarme con ella, brindarle consuelo, pero entiendo que el liderazgo de la situación debe recaer en manos del Padre Cándido. Él no dejará a su viejo amigo solo, pero al mismo tiempo es plenamente consciente de que sólo la voluntad de Dios puede resolver este problema. Nosotros, los exorcistas, trabajamos para liberar a una persona, pero al final es Dios quien otorga la gracia. Satanás es un oponente implacable. Luchamos contra él con oración y ayuno, pero, en última instancia, sólo el poder de la sangre de Cristo puede vencerlo. Mientras tanto, Dora trata de aplicar las directrices que le ha dado el Padre Cándido. Intenta sacar a su esposo de su aislamiento, ayudándolo a recuperar su sentido de la realidad. Ángelo, querido, le dice un día, ¿podrías hablar conmigo? Ángelo la mira, pero permanece en silencio, como siempre, como si estuviera en un mundo distinto. Ángelo, por favor, te lo ruego, vuelve a ser tú mismo. ¿Te das cuenta de que durante todo el día, todos los días, no dices una palabra? Permaneces sentado en la cama o mirando por la ventana durante horas. ¿Esto es vivir? He estado esperando este momento durante años y ahora que finalmente ha llegado, me encuentro viviendo con un hombre que no habla, que no muestra ninguna emoción. Ángelo, por favor, ¿puedes decirme por qué? ¿Puedes decirme algo? Ángelo, incómodo, comienza a alejarse de ella, yendo de una habitación a otra. No quiere escuchar la voz de su esposa, no quiere enfrentar sus legítimas quejas. Quiere estar solo, sumido en su propia oscuridad, prisionero de su mundo. Ángelo, soy tu esposa, esto debe terminar. Dime, ¿por qué estás haciendo esto? Dime, por favor. A pesar de su negativa a responder, Ángelo deja de huir y se detiene junto a la ventana en la sala. Mira fijamente hacia abajo, aparentemente perdido en sus pensamientos. Dora lo sigue y continúa expresando su frustración. Ahora está enojada y la tensión que ha estado acumulando durante meses finalmente explota. Grita, lo sacude, quiere una respuesta, quiere despertarlo, quiere que vuelva a ser el Ángelo que conocía, cariñoso y atento. Por primera vez en meses, Ángelo reacciona. Se da la vuelta y la mira a los ojos. Dora percibe que ha logrado despertar algo en él. Pero los ojos que la miran esta vez son diferentes, no son los ojos de Ángelo. Hay un momento de silencio lleno de una tensión abrumadora. Luego, Ángelo habla y pronuncia palabras que causan un dolor profundo y dejan una herida en el alma de Dora. Dora, dice, yo no soy Ángelo. Ahora, para comprender la segunda parte del relato, es importante tener en cuenta que la iglesia es un misterio. Si bien es visible en el mundo y sus acciones son públicas, su esencia es principalmente espiritual y sólo puede ser comprendida a través de los ojos de la fe. Su alma es el Espíritu Santo, lo que es un misterio en sí mismo. Su sustento es la Eucaristía, un gran misterio de la fe. Observar la iglesia sólo a través de sus acciones externas no permite una comprensión completa, ya que está compuesta por personas con imperfecciones humanas. Sin embargo, su misión principal es espiritual, dirigida a hacernos semejantes a Cristo, quien nos enseñó a ser mansos y humildes de corazón, a amarnos los unos a los otros y a dar nuestras vidas por los demás. La iglesia es un cuerpo global compuesto por personas de diferentes naciones. No puede ocultarse ni aislarse del mundo. Tiene relaciones con otras realidades políticas, sociales y económicas, de acuerdo con las circunstancias y las costumbres. Sin embargo, comprenderla sólo a través de estos aspectos externos no permite una comprensión verdadera de su naturaleza. En el pasado, la iglesia tenía un estado que administraba sus asuntos de manera similar a otros estados de la época. Estos estados se defendían con tropas mercenarias y la iglesia también tenía sus propias fuerzas mercenarias. Sin embargo, juzgar a la iglesia basándose únicamente en hechos externos, en acciones humanas que pueden estar sujetas a errores y en actos realizados en diferentes momentos históricos, no conduce a una comprensión adecuada de lo que realmente representa la iglesia. Además, no hay duda de que, además de la acción espiritual, la obra de la iglesia en el campo social ha sido y es extraordinaria. En primer lugar, hacia los pobres, hacia la ignorancia, muchísimas escuelas han surgido por iniciativa eclesiástica, hacia los enfermos, casi todos los hospitales han surgido por impulso eclesial. Hacia la cultura, literaturas enteras como la grecorromana han llegado a nosotros porque han sido salvadas por los monjes y sus extraordinarias bibliotecas. Hacia el arte, que hay comparable con las grandes catedrales, la pintura, las esculturas, los mosaicos de tema religioso. La iglesia, con su política de no violencia, de paz, de amor, ha contribuido decididamente a la casi desaparición de la esclavitud, a la exaltación de la mujer, etc. Porque no cabe duda de que un fundamento del cristianismo es afirmar que somos hijos de Dios y debemos convivir, ayudarnos, amarnos como hermanos y hermanas. ¿Qué puede haber más revolucionario? ¿Cuál ha sido el método gracias al cual la iglesia se ha extendido, se ha difundido en el mundo? Pensemos en las últimas enseñanzas dadas por Jesús a los apóstoles. Escribe Lucas, capítulo 24, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día y se predicará en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Así pues, el primer deber de los apóstoles es ser testigos de la resurrección de Cristo, pues ella es el fundamento sobre el cual se basa nuestra victoria sobre la muerte y el acceso al cielo. No se va al paraíso si no es con el alma limpia de toda culpa, por lo cual es necesario el perdón de los pecados. Jesús ha dado este poder a los apóstoles diciéndoles, a quienes les perdonéis los pecados, les serán perdonados y a quienes no se los perdonéis, no les serán perdonados. Y el Evangelio de Marcos dice, Jesús les dijo, ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Quien crea y sea bautizado será redimido, pero quien no crea será condenado. Aquí es muy claro el mandamiento de Jesús de predicar el Evangelio. La consecuencia de esto es, en primer lugar, el bautismo que perdona el pecado original, que da la gracia santificante, es decir, hace partícipes de la naturaleza divina e incorpórea de Cristo y de la Iglesia. Al quitar el pecado original, Cristo nos libera del poder del maligno y nos da la libertad propia de los hijos de Dios. Gracias a Jesús nos convertimos en hijos de Dios. Basta con aceptar el bautismo, el sacramento que nos hace tales. Cuán insensato es, entonces, derogar la partida de bautismo argumentando que es una imposición injusta. No es imposición, sino un acto de amor. Los padres, al bautizar a sus hijos, buscan darles lo mejor. Si después una persona, cuando llega a ser adulta, siente realmente ganas de desbautizarse, como se dice, si quiere retirar su partida de bautismo y hacerla pedazos, no tendrá ningún obstáculo. Sólo perderá voluntariamente un don inmenso. Dice Jesús, quien no crea, será condenado. Todos los que han sido alcanzados por el mensaje del Evangelio de un modo eficaz tienen una gran responsabilidad, la de acogerlo y vivirlo durante toda la vida. Y esto sólo es posible con una continua profundización en el Evangelio mismo. Escribe Mateo, y de, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a poner en práctica todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí encontramos otras importantes especificaciones. Además de repetir que hemos de ir al mundo y predicar, se precisa que el bautismo sea dado en el nombre de la Santísima Trinidad, para distinguirlo claramente del bautismo de Juan y de otras prácticas similares. Añade además que los apóstoles deben enseñar a observar todo lo que Jesús ha dicho. Es decir, que el bautismo es un comienzo que nos hace cristianos, pero después es necesario vivir como cristiano siguiendo los ejemplos y las enseñanzas de Cristo. No basta ser bautizados, es necesario después conformar la propia existencia a Cristo para descubrir sus dones y dar frutos. Por eso no parece muy difícil la exhortación de Jesús que se cierra con una promesa, no estáis solos, yo estoy siempre con vosotros. Me he detenido en estas últimas disposiciones de Jesús porque nos dan el sentido más profundo de lo que es la Iglesia V de lo que deben hacer los cristianos, todos los cristianos, sacerdotes y laicos, para ser tales. El cristianismo es por naturaleza misionero, ha de ser predicado a todo el mundo. Los cristianos son, en efecto, los que con su vida de testimonio hacen comprender que es posible y fácil vivir como Jesús quiere. Este es el secreto que los cristianos enseñan. Por eso, veo la acción profunda de la Iglesia en la obra de los párrocos, de los padres, de cuántos se dedican a obras de apostolado, de los que dirigen grupos de oración, de cuántos viven de Cristo en sus sencillas o complicadas horas cotidianas. Veo la Iglesia en el precioso trabajo de los misioneros, en los que dejan todo por ir donde los más pobres, los últimos. Veo la Iglesia en todas las obras del voluntariado. Pero de esta obra desafortunadamente los periódicos y los telediarios no hablan nunca. Hablan, sin duda, si pueden hablar mal, de los sacerdotes y del Vaticano. Sí, el Vaticano. Es desde el Vaticano que parto para decir una cosa increíble. Jesús ha dado una cabeza a su Iglesia, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Basta leer los hechos de los apóstoles para ver cómo San Pedro tomó la iniciativa de guiar a la Iglesia y por eso fue reconocido siempre en el primer puesto. Después de San Pedro, varios pontífices han venido, muchos se han convertido en mártires como él. Hay, pues, toda una larga historia que llega hasta nosotros y que dice que el Papa siempre ha sido el garante de las verdades enseñadas por la Iglesia. Me gusta llegar a los últimos tiempos, a los que nosotros vivimos y de los cuales somos testigos. No puedo olvidar al Papa Pablo VI, que dio vía a los grandes viajes internacionales. Él comenzó un nuevo modo de ser Papa, ya no son los Papas encerrados en el Vaticano, sino abiertos para el encuentro con los pueblos. Y este hecho ha mostrado una realidad que tal vez estaba latente, pero que debía expresarse al exterior, la extraordinaria sensibilidad que todos los pueblos tienen hacia la figura del Papa. Recuerdo especialmente la sorpresa de Pablo VI en su viaje a la India. No se esperaba encontrar personas tan entusiastas en una nación en la que los católicos son muy pocos. Juan Pablo II no se quedó atrás. Es más, su largo pontificado favoreció la multiplicación de los viajes apostólicos. Tanto que se originó un chiste, ¿qué diferencia hay entre el Padre Eterno y Juan Pablo II? Que el Padre Eterno está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y Juan Pablo II ya estuvo allí. No menos significativos son los viajes de Benedicto XVI. También él se sorprendió por las increíbles muchedumbres que lo acogieron en cada país durante sus visitas. Recuerdo, por ejemplo, el viaje de septiembre de 2010 al Reino Unido. Hay que señalar que el sisma anglicano, a diferencia de todos los demás, no surgió por diferencias doctrinales, sino sólo para separarse de la persona del Papa. Y por esto se decía que Benedicto XVI encontraría allí frialdad, por no decir hostilidad. Pero no, encontró todo lo contrario. La hostilidad, si la había, era de parte del mundo de los medios y de la cultura, no del pueblo. Pero ¿quién es el Papa para los pueblos? Es un hombre que no tiene ningún poder, ni militar, ni político, ni económico. ¿Quién es entonces? Santa Catalina de Siena lo definía como el dulce Cristo en la tierra. Yo sólo sé que Jesús hablaba de alcanzar una humanidad que fuera una única grey dirigida por un solo pastor. Las multitudes en las que acuden los pueblos a la figura del Papa es quizá una señal de que esta meta indicada por Jesús realmente es posible. Él es Cristo en la tierra. Por eso es seguido y a Él se debe obediencia, porque siguiéndolo y obedeciéndole se tiene la garantía de que se está siguiendo a Cristo y obedeciéndole a Él. La casa de Ángelo nos acoge amorosamente. Dora, en efecto, ha preparado todo para nuestra llegada. No hay nada que haga pensar que además de Ángelo y Dora haya un tercero incómodo, Satanás o alguien en su lugar. Ángelo está bien vestido, bañado, perfumado, sonriente y locuaz. Dora nos ha hecho saber por teléfono que hasta el día anterior estaba muy mal. Es más, estaba muy irritado por nuestra visita. Encerrado, silencioso, a menudo lo escuchó dar golpes contra la pared, tal vez una manera de descargar la rabia y repetir varias veces, ¿qué queréis de mí? ¿Qué queréis? Nos sentamos en la cocina, en una mesa grande preparada de modo impecable. No falta el vino, la tarde está alegre. Padre Cándido, dice Dora, ¿quiere dar una bendición antes de comenzar? Seguro, responde él. Yo observo a Ángelo. No se altera lo más mínimo ante el Padre Cándido. Es más, cierra los ojos por unos instantes y, mientras el sacerdote exorcista de Roma pronuncia la fórmula de bendición, también él se persigna con grandes movimientos de los brazos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parece absorto en oración, concentrado, decidido a dar al momento la solemnidad que merece. Tal vez demasiada solemnidad a decir verdad. Pero, por lo demás, él ha sido siempre una persona particularmente devota. ¿Por qué asombrarse precisamente hoy, entonces? Quiero ser sincero, a pesar de las palabras del Padre Cándido, todavía me cuesta creer que Ángelo esté realmente poseído. Me parece imposible. Si es verdad que está poseído, también es verdad que ha adquirido una capacidad de autocontrol realmente notable. El Padre Cándido me lo ha dicho muchas veces, la de Ángelo no es una actitud que le debe sorprender. Muchísimas posesiones permanecen latentes, escondidas a todos durante años. Parece increíble, pero es así. El diablo, cuando posee un cuerpo, no le gusta mostrarse porque sabe bien que si es descubierto, se arriesga mucho, se arriesga a tener que abandonar la madriguera que se ha creado, se arriesga a la expulsión. Y lo que quiere es todo lo contrario, quiere permanecer donde está porque quiere llevar a esa persona a la destrucción, quiere quedarse porque en la mayor parte de los casos ha sido llamado directamente por aquel a quien posee, ha respondido a una invitación en suma. Además, aunque la persona cambie de opinión, él ya no quiere ceder. El diablo actúa así, conquista a las personas y, una vez conquistadas, piensa que deben ser suyas para siempre, cree que son suyas y de nadie más. Y hace todo lo necesario para mantenerlas a su lado. Solo más adelante me daré cuenta de que el padre cándido tenía razón. En efecto, ¿cuántos poseídos no he podido liberar durante mi vida? No pocos. Y muchos de estos simulaban, es decir, estaban poseídos, pero ante mí se comportaban como si no lo estuvieran, trataban de hacerme creer que todo estaba bien. Dora sirve en la mesa un cordero con patatas al horno. Con vino tinto acompaña esta excelente cena. Para ella es un momento de reposo después de días difíciles. Pero es un reposo aparente. Ella sabe que él, su marido, está disimulando. Y sufre terriblemente por este engaño. El padre cándido, en cambio, está tranquilo. No parece tener la más mínima intención de presionar a Ángelo, es decir, de empujar a quien habita dentro de él a salir al descubierto. Conversa con él sobre varios temas y, en cierto momento, le pide que le cuente del padre Pío, de cómo vivía, de lo que decía. Es una manera de hablar de espiritualidad, de santos y de demonios, sin afrontar el tema de frente. Y, en efecto, Ángelo muerde el anzuelo y empieza a hablar. Lentamente el padre cándido cierra el círculo y llega a preguntarle sobre la batalla del fraile de Pietrelcina contra Satanás. Ángelo, dime, qué decía el padre Pío de las continuas vejaciones que le hacía el demonio. Ángelo no está nervioso. Su rostro está tranquilo, lúcido, sereno. Habla amablemente, seguro de sí, sin vacilar. O, sufría mucho. Pero no se preocupaba. Decía que los ataques, las violentas palizas que recibía durante la noche, los golpes que sufría, le servían para crecer en humildad. Cierto, no es fácil vivir en estrecho contacto con ciertas presencias. No, no lo es, creo también yo. Pero en realidad él no le prestaba demasiada atención. Cuéntanos un poco sobre él, ¿cuándo comenzaron estas perturbaciones por parte del demonio? A Ángelo se le aclara la voz. Parece contento de poder divagar sobre el diablo y el padre Pío. Es un tema que aparentemente no le molesta para nada. El padre Pío empezó a ser atormentado por Satanás desde niño. El padre Benedetto de San Marco Inlamis, su director espiritual, consignó en un diario, las tribulaciones diabólicas comenzaron a manifestarse en el padre Pío desde que tenía cuatro años. El diablo se le presentaba en formas horribles, a menudo amenazantes. Era un tormento que no lo dejaba dormir ni de día ni de noche. El mismo padre Pío dijo una vez, mi madre apagaba la luz y muchos monstruos se acercaban y yo lloraba. Encendía la luz y yo callaba porque los monstruos desaparecían. De nuevo la apagaba y de nuevo me ponía a llorar por los monstruos. Las vejaciones diabólicas, porque eran eso, vejaciones y no posesiones, aumentaron después de su entrada en el convento. Satanás ya no se limitaba a aparecérsele en formas horripilantes, sino que lo golpeaba hasta hacerlo sangrar. La lucha siguió espantosa durante toda su vida. El padre Pío llamaba a Satanás y a sus secuaces con los nombres más extraños. Entre los más frecuentes estaban estos, Mostachoso, Bigotudo, Barbazul, Granuja, Espíritu Maligno, Cosa, Cosa Fea, Feo Animalejo, Cosa Miserable, Morros Feos, Espíritu Impuro, Esos Desgraciados, Espíritu Maligno, Bestia, Maldita Bestia, Apóstata Infame, Apóstata Impuro. Cara repugnante, fiera rugiente, insidiador maligno, príncipe de las tinieblas. Una leve sonrisa aparece en la cara de ángelo y con energía sigue su relato. Y yo me pregunto, ¿es acaso posible? ¿Puede un poseído hablar de este modo de Satanás, de aquel que vive dentro de él? Mire, Padre Cándido, son innumerables los testimonios del Padre Pío sobre las batallas sostenidas contra los espíritus del mal. Él revela situaciones espantosas, racionalmente inadmisibles, pero que están en perfecta sintonía con la verdad del catecismo y de las enseñanzas del pontífice que hemos referido. El Padre Pío no es, pues, el religioso maníaco del diablo, como alguien ha escrito, sino aquel que, con sus esperanzas y sus enseñanzas, levanta el velo que tapa una realidad impresionante y tremenda que todos tratan de ignorar. Una vez dijo, tampoco, durante las horas de descanso, el demonio deja de afligirme el alma de varios modos. Es verdad que en el pasado he sido fuerte por la gracia de Dios para no ceder a las insidias del enemigo, pero, ¿qué puede suceder en el futuro? Sí, me gustaría que Jesús me concediera un momento de tregua, pero que se haga en mí su voluntad. Aunque sea desde lejos, que no deje de mandar maldiciones a nuestro común enemigo para que me deje en paz. Y le dijo al Padre Benedetto de San Marco Inlamis, el enemigo de nuestra salud está tan furioso que no me deja ni un momento de paz y me da guerra de varias formas. Y aún más, si no fuera, Padre mío, por la guerra que el demonio me opone constantemente, estaría casi en el paraíso. Me encuentro en las manos del demonio, que se esfuerza por apartarme de los brazos de Jesús. ¡Qué guerra, Dios mío, me incita este! En algunos momentos poco falta para que pierda la cabeza por la continua violencia a la que tengo que someterme. ¡Cuántas lágrimas, cuántos suspiros dirigidos al cielo para ser liberado! Pero no importa, no me cansaré de orar. Y mientras habla, Ángelo se levanta y saca de entre las páginas de un libro unas hojas. Las abre y retoma la disertación. Mire, Padre Cándido, en estas hojas he consignado varias palabras que el Padre Pío dijo acerca del demonio. Escuche un poco, el demonio me quiere para sí a cualquier precio. Por todo lo que estoy sufriendo, si no fuese cristiano, creería cegaramente que estoy obsesionado. Yo no sé cuál es la causa por la que Dios hasta ahora no ha tenido piedad de mí. Sé, sin embargo, que Él no obra sin fines santos, útiles para nosotros. Y luego, la debilidad de mi ser me hace temer y me hace sudar frío. Satanás, con sus artes malignas, no se cansa de incitarme a la guerra y de asaltar la pequeña fortaleza asediándome por doquier. A fin de cuentas, Satanás es para mí como un poderoso enemigo que, resuelto a espugnar una plaza, no se contenta con atacarla en una muralla o en un bastión, sino que la rodea por todas partes, por todas partes la asalta, en cada lugar la tormenta. Padre mío, las artes malignas de Satanás me causan horror. Pero sólo de Dios, de Jesucristo, espero la gracia de obtener siempre la victoria y jamás la derrota. El Padre Cándido deja hablar a Ángelo, pero, no sé por qué, ahora decide no ser directo, no decirle a la cara lo que piensa realmente que está viviendo. Ángelo, o mejor, quien está dentro de él, sabe muy bien a quien tiene delante. Sabe que ante sí tiene a un grandísimo exorcista, probablemente sabe que el Padre Cándido es consciente de la posesión que está viviendo, pero él también espera. Es un juego de nervios, vence el más fuerte, vence quien no ceda primero. Evidentemente, por sí sólo el Padre Cándido, como cualquier otro hombre, es infinitamente inferior a Satanás y a los demonios. Pero es más fuerte en el momento en el que decide hacer todo en el nombre de Cristo. Si se obra en el nombre de Cristo, no se debe temer a nada ni a nadie. Cristo vence, Cristo reina, Cristo tiene la supremacía. Piensa en un momento si todos fuéramos conscientes de que Cristo vive y vive junto a nosotros. Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos miedos caerían, cuántas ansiedades, cuántas angustias, cuántas dudas con respecto al futuro desaparecerían? Estaríamos seguros de lo que somos, seguros de nuestro presente, seguros de los días que nos esperan porque sabríamos con certeza que Él está con nosotros, Él, que nos ama y que no quiere sino llenar nuestra vida de grandes dones. Él, en efecto, quiere hacer fructificar nuestra vida, hacer prodigios para nosotros. Pero no puede hacerlo hasta que no tengamos fe en Él, hasta que no nos confiemos a Él, hasta que no digamos, nosotros creemos en Ti, nada nos podrá faltar. Dice precisamente la sabiduría, si la riqueza es un bien deseable en la vida, que bien más grande que la sabiduría que todo lo produce. La sabiduría de Dios. Su infinita sabiduría. Si nos confiáramos a ella, no temeríamos nada y todo como regalo recibiríamos. Dora está un poco agitada. Quiere ir al punto decisivo sin más divagaciones, quiere que el Padre Cándido intervenga directamente. Y, entonces, sorpresivamente, interrumpe la conversación. Ya basta, Ángelo. Así no se puede seguir. Adelante, explica, por qué te comportas de este modo. En la habitación reina el silencio. Ángelo se estremece un poco, pero rápidamente se recupera y con voz firme dice. Dora, ¿de qué estáis hablando? ¿De qué? Estoy hablando de los días pasados, de los últimos meses. Ángelo, hace meses, desde que te jubilaste, que ya no eres el mismo. Estás taciturno, uraño. En otras palabras, o no hablamos o me agredes con palabras impronunciables. Tú, Ángelo, tú. Estoy hablando de ti. Padre Cándido, Padre Amor, podéis excusar a mi mujer, ¿verdad? A veces parece que está loca. Basta. Ángelo, basta. Aquí el único loco eres tú. ¿Sabes cuál es la verdad? ¿Sabes por qué el Padre Cándido y el Padre Amor te están aquí hoy? Para cenar con nosotros, ¿por cuál otro motivo si no? ¿Por cuál otro motivo? Por un único motivo. Nuevamente algunos instantes de silencio. Dora mira al Padre Cándido como queriendo obtener su permiso antes de hablar. El Padre Cándido no se lo da, pero ella, con tono autoritario, se llena de autoridad y habla. Han venido aquí porque tú tienes serios problemas. Yo. Dora, por favor, no me hagas reír. ¿Y cuáles serios problemas tengo? Oigamos. Tú, Ángelo, estás poseído por el demonio. Las palabras de Dora rebotan en la habitación sin perderse. Adelante y atrás, arriba y abajo. Estás poseído, estás poseído, parece que repiten hasta el infinito las paredes de la casa. Pero Ángelo, increíblemente, no se altera. Es más, se levanta y se dirige hacia Dora. Enseguida, la acaricia y la besa. Y le dice, Dora, querida mía, tal vez necesitas descansar. Sí, sin embargo, Dora no cede. Y dice, si de verdad es como dices, si en realidad soy yo quien no entiende nada, entonces no tendrás ningún inconveniente en recibir un exorcismo de parte del Padre Cándido. La conversación es cada vez más surrealista. Cada uno responde al golpe del otro. Ángelo lo dice, ¿yo? No hay problema. Apreciado Padre Cándido, si esto es lo que Dora quiere, hágalo entonces. El Padre Cándido, hasta ahora silencioso, toma la palabra. Y dice, mi estimado Ángelo, Dora me ha dicho que en los últimos meses no has estado bien, que has cambiado. Yo soy un sacerdote y también un exorcista. Si quieres podemos hacer una oración de exorcismo todos juntos, así tranquilizamos también a Dora. Como sabes, no soy alguien que vea a Satanás por doquier. Sé que las posesiones son rarísimas, pero si Dora insiste es justo complacerla. Por mí no hay problema, estoy dispuesto. Entonces comencemos. El Padre Cándido, sin la ayuda del ritual, comienza a recitar de memoria la oración en latín. Palabras duras, sonidos terribles para los demonios, sílabas que por lo general bastan para sacudir a Satanás en persona. Ante él, sentado a pocos pasos, Ángelo cierra los ojos y escucha en silencio. No da señales de debilidad, está siempre presente, en sus cabales, impasible. El Padre Cándido comienza a convocar a todos los grandes santos del cielo. Les pide que desciendan y vengan a vencer las fuerzas demoníacas. Cada nombre invocado suele ser un latigazo tremendo sobre el cuerpo del poseído, un golpe que lo hace vibrar en su interior sin que él pueda oponer ninguna resistencia digna de este nombre. Pero no en este caso. Ángelo es un hombre normal, aparentemente libre, sereno y seguro de sí mismo. El Padre Cándido se levanta y se acerca a Ángelo. Apoya la palma de la mano derecha sobre su nuca y, recitando aún el ritual, de tanto en tanto con el pulgar le signa la frente. También este simple gesto habitualmente es insoportable para un poseído. Pero no en este caso. Ángelo se deja asignar. Ángelo no tiene ninguna reacción. Ángelo está del todo presente en sí mismo. Ángelo, repite conmigo, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Y ahora, Dios te salve María, llena de gracia. Y ahora, a San José, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ángelo, ¿renuncias a Satanás? Renuncio. El diálogo continúa por lo menos una hora. El Padre Cándido prueba todas las vías posibles, pero nada sale al descubierto. Yo, a su lado, dudo de que verdaderamente haya una posesión en curso. Pero conozco bien al Padre Cándido, si insiste tanto es porque está convencido de que hay algo. Generalmente no se equivoca nunca sobre las personas que él cree que no tienen nada, no empieza nunca exorcismo. Él tiene dones que no tengo yo. Él percibe si hay una posesión. Yo no estoy en capacidad de hacer eso. Ángelo sigue sentado, como absorto en sí mismo, tranquilo. Dora, en cambio, está cada vez más desolada, desilusionada, diría yo. Espera algo, una reacción, pero no se da nada. Después de un par de horas decidimos irnos. Ángelo está sereno, satisfecho incluso. El Padre Cándido un poco confuso. Y cansado. Dora desolada. Yo no sé qué decir. En la puerta nos despedimos. Estamos a punto de cerrar la puerta cuando, no sé ni siquiera por qué, decido hacer un último intento. Sin preaviso, me dirijo a los esposos y les digo, que Dios los bendiga. Y les imparto una rápida bendición. Ninguno de los dos se lo esperaba, Ángelo no lo esperaba. Sin embargo, no pasa nada, sólo que veo, imperceptible pero real, una gota de sudor que brilla en la frente del hombre y baja velozmente por su mejilla. Y después desaparece. Salimos y aún en las escaleras alcanzo al Padre Cándido. De por sí, este asunto de la gota de sudor no significa nada, pero es un hecho que me golpea y me impresiona por algún tiempo. Le cuento al Padre Cándido, pero él no hace ningún comentario. Entonces le pregunto, ¿qué decir? ¿Quién tiene razón? Él odora. Mi maestro exorcista me da a entender que prefiere no hablar. Está cansado como si hubiera hecho verdaderamente un largo exorcismo. Solamente me dice, y con todo, ha sido duro para mí. Con todo, yo he combatido de verdad. Lo sigo hasta la casa. Al llegar me dice, apreciado Padre Amort, yo voy a la capilla. Necesito orar. Decido seguirlo. También yo siento una gran necesidad de estar en silencio ante el Santísimo. La capilla de la Scala Santa está desierta. Ya es de noche, está cerrada y nadie puede acceder a ella. El Padre Cándido se arrodilla y entra en su diálogo con Dios. Después de una hora se levanta y sale. Afuera me dice, creo que esta posesión seguirá siendo un unicum en la historia de la iglesia o de todos modos será muy difícil que en el futuro se pueda repetir una similar. La reacción de Ángelo es exactamente la opuesta a la que manifiestan los poseídos, normales, por decirlo así. Por lo general, los poseídos, en sus casas, en su cotidianidad, pueden tener una vida más o menos normal, pero durante los exorcismos se enloquecen. En este caso, en cambio, sucede exactamente lo contrario. Ángelo es normal sólo en presencia del exorcista. Y aún más, por lo general, los poseídos lo están por un acto voluntario y libre, es decir, se consagran a Satanás o son consagrados a él, especialmente los asistentes a una misa negra o a un rito satánico. Aquí todo es distinto. Creo que Ángelo ha sido poseído sin darse cuenta. Estas cosas nunca suceden. Yo no he visto otros casos similares. Ángelo es tal vez un santo. Es quizá por este motivo que Dios está permitiendo este absurdo. No tengo otra explicación. Padre Cándido, ¿qué podemos hacer entonces? Nada, por ahora, sino orar por él y de vez en cuando ir a verlo. No perderemos de vista este caso. Espero que hayan disfrutado de esta segunda parte del relato sobre el conocido caso de Ángelo Batisti, que fue uno de los últimos del padre Cándido Amantini y en el que un joven Gabriele Amort aprendía de su maestro aquellas lecciones que lo forjarían como uno de los más destacados en este ministerio. En el siguiente episodio traeremos la parte final de este relato. Que Dios te bendiga.